Música Música Soy un ejil y Dios me ha mandado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente Del imperio Música Se siente el corta Pedro, te ves Juro de récords Ay, no más Música En mi infancia ya en el río Pasé muchas cosas De gusto me río Recuerdos del viejo y aquellas promesas Y agradezco al viejo Tendré la certeza De cumplir y esto va Adelante y para que sepan Hay quien me respate El joven es mi amigo También el manitas Aquí andan conmigo Y se ponen las pilas En el rancho suena la banda Se pierdan los plebes Solo una amenaza Entre las canciones Recuerdo los tiempos del viejo en el rancho Ahora de gusto Me tomo este trago Por mi familia Y por las caricias Toda mi madre Cada que me mira Y yo soy un ejil y Dios me ha mandado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente De mi imperio Y yo soy un ejil y Dios me ha mandado Y yo soy un ejil y Dios me ha mandado Y yo soy un ejil y Dios me ha mandado Y yo soy un ejil y Dios me ha mandado ¡Suscríbete al canal!